Muy buenas a todos y bienvenidos a Saber PC Bienvenidos a un nuevo vídeo De... bueno No sé si va a ser un Un solo vídeo, no sé si voy a hacer serie De momento vamos a probarlo, no quiero adelantarme Estamos con V-Rising V-Rising No sé exactamente cómo se pronuncia, pero bueno Hoy es día... Es día 2, ¿por qué está aquel reloj mal? Bueno, es igual Hoy es día 2 de junio Del 2022 Y vamos a probar este juego Que está en Early Access, de acuerdo Dice lo siguiente, la descripción de Steam A ver si no la he perdido Porque no me enteró muy bien Dice, despierta siendo un vampiro Sale en busca de sangre para recuperar tus fuerzas Lleva de la abrasadora luz solar para sobrevivir Alza tu castillo y progresa en un mundo abierto Lleno de misterios que cambia constantemente Gana aliados en línea y conquista las tierras de los vivos Muy bien, parece que es de supervivencia Poco jugador contra jugador también Aunque he visto poca cosa No voy a mentir, he visto muy poco Y he dicho... Está curiosete Vamos a darle un intento Así que vamos a probar Jugar online Si no, supongo que será lo más lógico O sea, tenemos JC de 1 a 4 jugadores JCJ de 3 a 4 JCJ Plus Y PVP Duo Voy a ir a JC No soy muy fan del jugador contra jugador Así que... Hostia, se ha hecho esto Y si hago un juego privado, ¿qué pasa? Se ve el PC World Muy bien Tamaño del clan Voy a dejarlo en uno Como solo voy a jugar yo en principio Mira, solo jugar en solitario Muy bien Vale, voy a dejarlo Vamos a empezar Así por probar A ver qué es lo que ocurre Me he puesto aquí abajo Porque... Creo que es... Las dos esquinas de abajo Son los únicos sitios donde no hay nada Me parece que arriba a la izquierda Donde me suelo poner siempre No, a la derecha, perdón Está el minimapa Y a la izquierda está el registro de misiones Entonces, pues, bueno Digo, vamos a probar aquí A ver qué... Qué se puede Bueno, nada Voy a poner pausa hasta que esto... Conecte Bueno Pues ha pasado un ratillo Eh... Parece que hay... Creación de personaje Madre mía Vale, tenemos vampiro hombre Vampiro mujer Mira, es Hulk No sé, tío No me gustan mucho estos colores, eh La verdad Eh... A ver, algo aleatorio Mira Uno Dos Tía, qué cosa más horrible Es que así en verde está como... No sé Raro Eh... Mira, este no está mal Vamos a dejar este Nueve personaje Vamos a ponerle... Sebel Por probar Bueno, o no Maggard Jorin Brander Orion Isaac Heskel Stephen Strange Remus Mira, Remus me gusta Remus no era uno de Harry Potter Que se convertía en hombre lobo Puede ser Sí, nombre... Tiene nombre gracioso Me gusta Venga, vamos a ponerle Remus Ya sabéis que yo Personalmente no me suelo complicar mucho En la creación de personajes Ni nada Pero bueno Eh... Vale, está cargando Vale, rotar cámara Mantener pulsado El clic derecho Vale, lo he puesto todo al medio Porque como mi ordenador Tampoco es que aguante ya Muchas cosas Pulsa espacio para despertar Muy bonito Vale, muchas cosas hay por pantalla Efectivamente A ver W... Bueno, vamos a ver WSD Vale Vale, con el clic izquierdo Hacia donde tengamos apuntando el ratón Se... Golpea Mantén pulsado cerca del borde Para... Saltar hacia abajo Mantén pulsado cerca del borde Ah, y como... Uf Tío, que tiro un espega Voy a bajarlo al mínimo Lo cual es triste Muy triste O sea, que... Vergüenza, tío Vale Entonces ahora sí quiero Vale, he usado la barra espaciadora Vale, no tiene que haber usado la barra espaciadora Hay muchas cosas ya en pantalla Me está poniendo nervioso Eh... Pero bueno Aquí... ¿Por qué me sale aquí? ¡Va! Vale, soy yo Muy bien Se puede correr Con el control Exponer vena Reparación de sangre Vale, estoy a tope Muy bien Pues de momento no voy a tocar nada De momento no voy a tocar nada Puedo ir por aquí Voy a dejarlo en medio, tío Porque es que se ve muy mal, eh En serio Qué tristeza, colega Ver esto así de mal Bueno, un pelín mejor se ve Tampoco creáis que es la repanocha No se puede... No El ángulo de la cámara no se puede cambiar Se puede hacer zoom Pero nada más F Entrar Muy bien Muy bien Y nos teletransportamos No abre la puerta Hace pum De acuerdo Ah... Por cierto Tenemos una misión Arriba Que pone Recolectando los restos Los huesos de los muertos Tendrán nuevo propósito Consigue huesos 0.30 Y desbloqueas una receta Espada de hueso Muy bien Bueno, pues aquí tenemos la vida 125 Tenemos 9 habilidades El clic derecho Que es el ataque primario Dice... Hace un combo de ataques Cuerpo a cuerpo Que enfrentan 65 65 65 Daño físico Vale Podemos dejarlo pulsado Sin tener que hacer Clic, 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 clic Luego la barra espazadora Dice... Vuelo de sangre En vista rápidamente Hace la dirección marcada Y esquiva enemigos cercanos Durante 2,2 segundos Este próximo ataque Primero hace 25% De acuerdo en 5% Muy bien La R Es un meteorito Un proyectil de sombras Que hace 200% De daño mágico Y la C Ritual de sangre Dice... Bloquea proyectiles Y ataques cuerpo a cuerpo Durante 1,5 segundos Bloquea ataques Te cura un 30% De tu poder mágico Y desencadena Una ola de energía Que empuja a los enemigos Causando 100% De daño mágico Joder Cuántas cosas Muy bien Pues... De acuerdo Mira, aquí veo... Ah no, son tumbas Pensaba que eran Monjes Ahí hay Un esqueleto Madre mía Esto no significa Estoy en combate Estás en combate No regeneras vida Y los efectos de curación Están limitados Vale, 10 huesos Vale, pillamos con la F Vale, la R Ah, mira Ahí va, ahí va Hostia, tío Ah, maldito Guau Tío, qué pena Que ya este Salud de recuperación Solo te puedes Comprar Hasta un 25% De tu salud Mientras estés en combate Y usando habilidades Usa consumibles O reparación de sangre Fuera de combate Para recuperar toda la salud Vale Lo de la recuperación De sangre es esto, ¿no? Sí Vale Recup... Consume 0,2 de sangre Por segundo ¿Qué es esto de aquí en medio? Vale Si me quedo sin sangre Muero Yes Qué putada Vale Me quedan 5 huesos, ¿eh? Mira Aquí hay huesos Espada de la creación De ébano Vale Algunos objetos Se pueden fabricar Desde tu inventario Supongo que es aquí En fabricar Espada de hueso Vale La de clico Se fabrica solo Vale Vamos a esperar Muy bien, objeto fabricado Y ya se nos pone directamente Bueno, lo tengo en la mano Así que Ah, vale Se nos pone el Puesto 1 Entonces Vale Vale Entonces ahora ya no Ah, vale Si pulso en el 1 Mira Vuelve a aparecer el El esqueleto Vale Si pulso en el 1 Me quito la espada Y vuelvo A atacar con las garras Y si le vuelvo a clicar Nos la ponemos Vale Aquí hay que ir girando mucho De acuerdo Dice Perfecto 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 Vale Lo lanza solo Vamos a probar La C Ya está Tío Que haya en estos Lagazos Tereo dormimos usando la espada de hueso Vale, ya está Reclamamos Receta desbloqueada Anillo de hueso Fabrica un anillo de hueso Vale Tabulador Vale Más 5 comandos de poder mágico Muy bien Si salgo de aquí Vale Se fabrica mientras tanto O sea que podemos Tranquilamente Tío Cuando usa esto Se queda atontado O sea Las ratas también las tengo que matar No, las ratas las puedo coger Las ratas las puedo coger Puede consumirse para ganar un cantante Que haya sangre Que hay metotipo de sangre A indefinido Vale Me la acabo de comer Vale Y gano sangre Vale Así recupero salud Muy bien Y el anillo se me pone directamente Estupendo Vale Reclamamos Uniforme de guardahuesos Y un guento de alimaña Joder Muchas cosas Ya empezamos Necesito 30 huesos 30 huesos Piel de animal Piel de animal Y Fibra de planta Y una rata Mira Acabo de coger dos ratas Mala suerte Contrarrestar Vaya No me ha dado tiempo A llegar Esto se puede romper Si se puede romper Vale Hay que ir con el click derecho apretado Todo el rato Estaría bien Que simplemente No 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 Claro Por eso no podrías apuntar Claro No he contrarrestado ¿Por qué no he contrarrestado Al ataque ese? Al ataque ese Aquí creo que no Pero aquí creo que no es Voy a ir para atrás De momento no tenemos minimapa Tenemos también un montón de cosas aquí Que es la B Por ejemplo Que es el modo construir De momento nada Aquí hay un tipo chungo Vale Tenemos Vale Con la B Nada No podemos construir nada El tabulador Es esto La M Es el mapa Que nos da disponible La P Es el clan Así que Olvidémonos Tenemos la J Que son nuestras habilidades Voy a ir un montón Tío Ilusión Caos Escarcha Poderes vampíricos Oh mira Podemos poner todo esto Y emotes Vale Luego tenemos la O Que es sangre V Vale Esto parece que es Parece que son Gente a la que hay que Eliminar ¿No? Supongo que nos darán Alguna cosa molona El escape es para las opciones Y luego tenemos aquí Para el chat de voz Que lo tengo desactivado Porque como Huevo solo pues Inútil me parece Pero bueno Muy bien Ah mira Ahora si que podemos Inclinar un poco la cámara Vale vale Todo depende de Depende de cada mapa Vaya hombre Soy idiota Porque estaba apuntando Para el otro lado Mira Mira ese que me ha disparado Supongo que lo ha Contrarrestado Vale Coge la rata Muy bien Ahí va Y este ¿Dónde sale? ¿Dónde sale? Rata Coge huesos Coge huesos A ver ¿Qué tenemos? Vale Vamos a fabricar Esto Vamos a fabricar Esto Vamos a fabricar Piel de animal Necesito fibras De plantas ¿De dónde las consigo? Las fibras de plantas Mira Ah Que le puedo pegar Los árboles Por ejemplo Madera Vale Si La rata no la puedo matar La puedo coger Sin más Huesos Vale Huesos O sea que podemos Destrozar un poco Lo que es el El entorno Y conseguimos fibras Lo de la piel de animal Entonces no se da muy bien ¿Dónde le pillarlo? Vale A ver Esto se nos pone Automáticamente ya Maravilloso Nos faltan las botas Se falta Piel de animal Y piel de animal Y el ungüento de limaña Necesita Una rata Vale Vamos a hacer una Simplemente por Por tenerlas Tío Objeto fabricado Vale Se nos pone el número 3 Perfecto O sea Podemos Salmear aquí Madera Porque es que parece Que no No acabe nunca Una rata Vamos a cogerla Perfecto ¿Por aquí qué hay? Aquí hay un tipo Vale Fibras Madera Piedras 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 Mira aquí Me acabo de Ah no Digo me he cargado el árbol Pero no Ahí va No he podido porque se ha chocado contra Algo Se ha chocado contra una Piedra Pues me faltan los restos de animales Y aquí no hay absolutamente Nada en este callejón Tío Mira aquí también podemos ir a piedra Creo que de momento No parece que tengamos límite de De objetos Lo que no sé es como se consigue Estaría bien saber Como se consigue piel de animal Aquí hay un bicho me parece Bueno Vamos a coger aquí unas fibras Muy bien Hasta que no me acostumbro a la cámara Tío Vamos a estar un poco Joder la cosa Me parece que antes he venido Vale Ahí sí que me ha dado Y eso sí que le ha contrarrestado bien Eso sí amigo Bien Hueso Piedra Es que de momento no me he encontrado ningún animal Así que Supongo que Bueno La rata pero No cuenta Porque No se puede matar Así que Así que no 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 me he podido contrarrestarle Ahí Bien Morir sus Uff Oiva que sigue vivo Vamos a ir por aquí Fibra Madera Fibra Madera 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 Piedra Vale Nada más Fibras Huesos Fibras Bueno Pues de momento lo que nos falta No sé dónde se consigue Perfecto Vale Hay que esperar a que nos ataquen Si no 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 funciona Al contrarrestamiento Por aquí me parece que había Hay otro camino Puede ser Recto sin más Si Sospechoso Entrar en el bosque de Farbane Vamos a entrar en el bosque de Farbane Escoge en qué lugar quieres empezar Bosque de Farbane Este Bosque de Farbane Oeste No sé Pero esto es enorme Vamos a empezar Por este Saltar hacia abajo Vale Vale A ver si que tenemos minimapa Muy bien Vamos a De momento a pillar Cosas por aquí Bosque de Farbane O Farbane Vale Fibras Fibras Maderas Maderas Muy bien Aquí hay animales Mapa Uff Uff Portal vampirico Algo que me está atacando Cuidado Hostias Tío Pero que asco De lag O sea De Piel de animal Eso está bien Hueso Esto es lo que necesito No Mira Piel de animal 40 Ya Vale Vamos a hacer los guantes Necesito otro Otro lobo Muy bien Porque hay un portal Ya tan cerca Creo que Portal del bosque Jotofrecado Mira Mira Me aquí 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah Que me muero Porque Bueno Porque es de día Hostias Macho ¿Qué putada es esa? Mantén F para teletransportarte ¿A dónde? No puedes Te transporta Te llevas recursos ¿What? ¿Qué? Venga Atácame Bien Alimentar 37% Ah Estoy Chupando La sangre A ver A ver A ver What the fuck O sea Ah Y así me lleno La sangre Para poder Recuperar vida Ah Eso está interesante Interesante Cuidado Aquí ¿Qué pasa? Ah Vale Si me quedo En el sol Ah Aparece ese rayo Y entonces me quemo Y pierdo vida Si me quedo En la sombra No Ostras Claro Porque es de día Wow 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 Que paranoia Gente Bueno Pues nada Vamos a hacer las botas Vale Pues hay un portal allí Vamos a seguir el camino Objeto fabricado Y espérate Ok Podemos reclamar la recompensa Ah Hacha de hueso Que ya la podemos hacer Supongo Eh Si Tenemos un montón Mira Mira Son Wow Hay que ir por la sombra Tío Claro No podemos ir por el sol Espérate Porque Por aquí se puede ir Por aquí se puede ir Por aquí Así que quiero ir a este pequeño Sitio Muy bien Porque estos no Ah Porque son no muertos Supongo Pero me mata mucho ¿No? Uff Vamos O sea Tengo que esperar A que sea Tengo que Uff 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 Vale Hay que usar esto Tío Porque si no Me van a reventar Estoy en el sol Sí Muy bien Vamos a ir por allí Creo que por aquí Es por donde he empezado Ahora tú Y encima me choco Contra Vale Creo que aquí no hay nada Más que Otra Puerta Bueno Ahora ya no hay puerta Ya no hay nada Ya no hay nada Gente Estoy rompiendo todo Soy un rompedor De Vallas Vallas De cementerios Puedo meter Por donde me salga De las narices Ahora Espérate que tenemos Ya los El objeto El hacha Eh Tres de nivel El veinticinco Es lo mismo ¿No? Mira Veinticinco daño Fisco madera Y esto vegetación Me la puedo poner Entonces A ver Vale Ahora llevo el hacha Mira O sea que a lo mejor Con esto Hago más Consigo más Fibras ¿No? Vale, vale Ojo Corta árboles Vale, o sea que tengo que A lo mejor Ajá O sea que al final Si que caen Vale Y con la espada también O no Vale, vamos a probar Espérate que está Este aquí ahora The moon is rising Día 2 Vale Madera, madera Vale, acaban de Va a ser un cervatillo Ahí Vale No me ha dado tiempo Ah, mira Le está disparando El cervatillo Eh, vale Yo venía aquí A por este árbol A lo mejor no ¿Eh? Sí Vale Con la espada también Pero parece que con el hacha Se corta más Vale, pues vamos a acabar con este árbol Ya que estamos aquí Sí, creo que Sí Ahí está Tres árboles cortados Reclamamos Masa de hueso Que será también Hueso O sea Digo Hueso, exacto Mira, daño físico Minerales Vale, o sea que cada uno Hace ¡Epa, viejo! ¿Ves? Vale Luego probaremos A ver cuál Cuál mola más Aplastar rocas Vale, eso Eso quiere decir Que necesito ponerme esto Y Buf Pues no va tan lenta ¿Eh? Tiempo de la cinta 0.35 0.25 Y la espada ¿Qué hace? Ah, que me he equivocado De botón La espada 0.2 Sí, o sea La espada La hacha Y otros Vale Pues tampoco es tan Tan lenta ¿Eh? Sinceramente Vale Pues una piedra Rota Por aquí Por aquí Aquí creo que hay otra ¿Te puedo dar con esto? Sí, pero no hace nada Muy bien Segunda piedra Rota Oh, aquí no puedo pasar Por el agua ¿Por qué? No sé ¿Será que no sabré nadar? Vale Vamos a romper aquí Estas dos Bueno Vamos a romper esta Ya que estamos también Esta sí que es dura ¿Eh? Somos nivel 10 ya ¿Cómo va la cosa? Vale Reclamamos Y hemos aprendido Corazón del castillo Y fronteras Tecnología A la B Pues va ¿Esto qué es? El corazón De tu dominio Mientras tenga esencia de sangre Le dará poder a tu castillo Y evitará que se pudra Puedes expandir Tus terrenos de las fronteras ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me estás contando? Voy a coger una rata Por si acaso ¡Epa! No te había visto, tío Creo que me voy a quedar De momento Con las dos hachas Que me mola Ahí creo que Viene un tipo Ah, viene un tipo A lo mejor Son simplemente Para recolectar Estas armas Creo que me dan Alguna tocha Bueno, no sé Vamos a probar Vamos a probar B Ah, requiere un corazón Vale O sea que necesito Poner esto En algún sitio Vale Tengo que ir A algún sitio Donde me quepa esto Muy bien Muy bien Pues no sé dónde ir Vamos a ir por aquí Eh, me puedo meter Por aquí Directamente Por los árboles Sí Pero no me deja Teletransportarme El maldito Teleport este No puedo transportarme Mientras llevo recursos O sea, me está diciendo Que lo tengo que dejar todo ¿Cómo lo dejo? ¿Qué hago? Lo suelto Ah, bueno Se aparece aquí ¿Sort? Vale Es ordenar Bueno Algunas cosas No están todavía En castellano Está medio Medio traducido Pues voy a ir Pues no sé Voy a buscar Algún sitio Donde hay alguna Pequeña esplanada Para meter El corazón Del castillo Esto No sé Para qué carajo Sirve Pero bueno Vamos a ir un poco Más para adentro Del bosque Vamos a ir por aquí Me parece que hay aquí Ahí bastante Esplanada Estos son minerales Vamos a ponerme Nivel de ataque Demasiado bajo Pero esto sí ¿No? Sí Ya De momento Veo que Hace Todo lo mismo No No ve mucha diferencia Vale Trampa para humanos What the fuck Ese largazo Ya no le hago Absolutamente Nada Hermano Pues Adiós Muy buenas A no ser Que tenga que Coger Algún otro trozo Aquí puedo ponerla Por ejemplo Ah necesito esencia De sangre Faltan recursos Ah pues Se puede girar Bueno Cambia mucho la cosa Vale Falta esencia De sangre Que la consigo ¿Cómo la consigo? Eh No lo sé Amigos No lo sé Esa planta De momento Ya no la podía Matar Porque parece Super chunga Voy a meterme Por aquí Porque hay Unas antorchas Que me guían Y tengo miedo Vale Aquí hay Humanos Matón Nivel 16 Va Puedo chuparlo Vale Pero si me pegan Vale Chupa Papel Vale Esto es la esencia De sangre Que necesitaba F Vale Eh ¿Qué pasa? Ah que la he usado Sin La he usado Sin darme cuenta Digo WTF Entonces Ahí era la B Exacto es eso Esencia de sangre O sea que tengo que chupar Gente Tengo que chupar La sangre A gente Viva Me refiero Vale 32 de 30 Ah Tía pues Es un nivel 16 Eh Pues de momento Voy a ir Con las Tipo de sangre Que ha enviado Me he comido Una cosa Que no debería Vale Acaba de Transportarse Un colega ¿Dónde estás? Ahí Nivel 18 Vale Aliméntate Vale 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 Vamos Ahora si Vamos a Muy bien He cambiado El tipo de sangre No se porque Pero bueno Vale Siempre que podamos Habrá que beber De acuerdo Vamos a Comprobar Ahora esta cosa Lo quedo por Entorno Carretera Ya pues No se donde Meter esto En serio Te lo digo Tío No he llegado Espérate Aquí puedo Puedo romper Cosas Así Vale Vente Tú Para Aquí Este es Más Fácil Vale Chupamos Perfecto Y recuperemos Toda la esencia Muy bien Este lo matamos En más Y ya está Muy bien Pero aquí no puedo Ponerme cosas Aquí me quemo No, no me quemo Menos mal Pues nada Habrá que buscar Otro sitio Una rata Aquí hay un cofre Me lo llevo todo Pero supongo que tendré Un límite Al fin ¿Dónde has salido Amigo? Maravilloso Muy bien Pues no puedo Construir esto aquí Tengo que Buscar otro sitio Más Más grande Así que Vamos a continuar Para adelante A ver si somos capaces De De hacer al menos esto Vamos a buscar Una esplanada Tío A ver si aquí Alante Hay algo Porque ahora mismo Estoy perdido Vale, vale Creo que aquí Uf Aquí hay unos muertos Espera Ustias Espérate que me están Que me están cepillando Aquí, eh Ojo, eh Ojo que se están peleando Entre ellos Se están peleando Entre ellos Bien ¿Por qué se pelean Entre ellos? No lo sé Pero esta gente Creo que es Está un poco Fuera de mi nivel O sea Creo que me he pasado Me he pasado Por algún camino Que no debería haber Ir O tiene importante Papel Mierda Estoy en el sol Ahora Ah Este día Gente Tengo que largarme De aquí Ahí va Ahí va Ahí va Vale 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 Mira Podemos quedarnos Aquí a la sombrita De De esta roca A ver si Espérate Me puedo meter A lo mejor Por aquí He pasado Me asusto Ah Mira aquí Perfecto Área grande Muy bien Vale Vamos a cancelar Vamos a buscar Un poco Bueno Tampoco que sea esto La repanocha ¿No? Voy a meterme un poco Más para dentro A ver Si hay algo más de hueco Vale Vale Tengo que salir de aquí Tengo que salir de aquí Tío Ahora en el sol Mal Bueno pues anda Me voy a quedar a la sombra De este árbol Y vamos a colocar esto A ver Eh Aquí Vale Colocado Eh Vale Tengo que interactuar Con el corazón Del castillo De acuerdo Y ¿Qué tengo que hacer? Esencia de sangre Tengo que darle Mira 43 Castillo Un ejercicio Y forcificando Durante Un montón Vale Está chupando Una esencia de sangre Que se la he quitado Pero bueno Vale Eh Expande tu territorio Colocando fronteras Que también es en la B No pillo mucho esto De lo que es Tío Vale Me quemo Vale Vamos a la sombra Cuidado Una frontera ahí Otra frontera ahí Tío Es por la Claro es por la hora Supongo que va girando La dirección del sol Eh Me queda Otra frontera Vale Ya tengo Tres fronteras Vamos a Reclamar Lo que sea Que esto Paredes y estructuras Dice Protege tu territorio Organizando En palizadas ¿Qué carajo Es esto Tío? Muy bien Vale Se va pegando Solo Ah mira Vemos aquí A una entrada Estaría bien eso Voy a poner una puerta Eh Pero creo que me falta madera ¿No? ¿Posible? No, no Tengo Vale Entonces aquí en medio Va la puerta Un pilar Vale Creo que Me he quedado Sin llave Coloca una Tadut de madera Y un Alejo de madera Vale Voy a entrar No voy a entrar Porque hace sol Y me voy a morir A ver Cerrar Muy bien Al menos tengo sombra Cierra Cierra Que me da el sol De acuerdo A ver Que hay que colocar Un Eh Que me ha dicho Que coloque Un atadut de madera Y un alijo Ajá Me falta madera Pues Mira que bien Que tengamos aquí Justo Un arbolito Maravilloso Aquí hay unas plantas Que brillan ¿Por qué brillan Estas plantas? Espérate Vamos a Usar esto Que parece que Se recolecta Más madera Voy a saber Cargar el otro árbol También Vale Eh No me puedo acercar Mucho más Me puedo meter aquí Aquí Hay unos cuantos árboles Uy Un alce Acaba de aparecer Por ahí Eh Por ahí se va el alce Madre mía Bueno Esto del castillo No sé tío Es muy raro No sé No lo veo Pero bueno Vale Este árbol Tocho Nos va a dar Mucha madera Ahí está Perfecto Vamos a acabar Con este también Deforestación Sin contemplación Muy bien ¡Aaah! Me quemo Porque estoy quitando Los árboles ¡Ja ja ja! ¡Idiota! Muy bien Un ataúd Que actúe como lugar de aparición Vale Eh A ver Podemos Estaría bien Pared delantalizada Podemos Girarlo Ahí Voy a colocarlo ahí Y Un alijo Ahí Muy bien Eh Voy a terminar de construir Lo que son las paredes Porque estoy quedando Sin Sin paredes Y hombre Pues Me gustaría No quedarme sin paredes Necesito 80 de madera Tengo Por aquí Más árboles Vale Un momento Ahora reclamo esto Reclamamos esto Termino de construir esto Y dejamos el vídeo por aquí Ya veis Es Un juego Curioso Con esto de la construcción Que no me No me lo esperaba Y ahora también me afecta El sol No El sol a estas horas Ya no me afecta Bueno Si es que me afecta Pero quizás no tanto Creo que Tengo madera de sobra ya The moon is rising Perfecto Ah No la puedo construir Porque está Este cacho de piedra aquí Vale Vamos a destruir la piedra Y le meto El trozo de De pared que falta Y ya está Muy bien Vamos a construir con la B Esto aquí Esto aquí Esto aquí Muy bien Y sin techo Bueno no pasa nada Vamos a entrar Muy bien Mantener para dormir La caud de madera Muy bien Espacio para despertar Menos mal que no hay techo ahora Que si no Te dabas con la cabeza Vale Vamos a reclamar Y fabricación y refinamiento básico Madre del amor hermoso Bendito Cuantas cosas Dice Construye intelectual Una serrería Ah que hay más cosas Aquí abajo Ah que puedo meter Por ejemplo También Wow Salud Gracias Vale Necesito piel de animal Un montón de piedra Ya tengo por suerte Y tabla Tabla que no sé Cómo se consiguen las tablas Estaría bien saber Al menos Estaría bien saber Cómo se consiguen Los objetos Que te lo dijese En algún sitio Tío Pero bueno De momento Vamos a dejar Esto por aquí No me he esperado De la construcción Esto me ha dejado Un poco loco Pero bueno Supongo que en el alijo Si vas construyendo Cosas por todos lados Podrás transferirte Cosas de un sitio a otro Y establecerte bases Por todo el Por todo el mapa Y poder resucitar Y todo eso Como seguridad Así que nada De momento voy a dejarlo Por aquí No sé si lo voy a continuar Ya os lo digo Así que si queréis probarlo Está en Steam Está en Early Access Obviamente Está en Access Anticipado Todavía no está terminado Del todo Así que Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo De lo que sea Por aquí en Saber PC Así que Adiós Gracias por ver el vídeo Gracias.